¿A cuántos de vosotros han habido brawlers enemigos que te han perseguido, perseguido, perseguido durante todo el mapa, durante toda la partida y por eso te has podido escapar? En la cajita de comentarios, ¿te ha pasado alguna vez o no? Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ir al canal de Groot y vamos a ver lo que te he dicho al principio, lo de ¿y si tú te pudieras escapar de alguien o te has escapado de alguien alguna vez que te persigue durante toda la partida? Pues en el vídeo de hoy vamos a mirar una recopresión de funny moments y epiclips de ese tema. A ver, a ver, a ver. Por cierto, ya que te digo lo de a ver, a ver si me sigues en mi canal de YouTube de Minecraft, pecerito por Dios, que hice la mejor montaña rusa de todo Minecraft. Y dentro de poco voy a hacer un zoo. Vamos a ver qué tal. Vale, eh, mira, mira, mira. Justo, vete por ahí, anda. Grandioso. Perfecto. Ok. Estás muertísima. Ok, vale. Mira, ¿ves? Tú eres ahora mismo Dynamite con cero powerups y tienes a ese pot de crow que te estaba persiguiendo y te lo cargas. Boom. Has tenido un cero coma cero cero uno por ciento de escaparte. No he entendido eso que acaba de pasar, eh. Boom. 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 No, hombre, no. Ay, qué asco. Qué asco de brawler, macho, eh. Qué asco de brawler. Boom. Ok, ok. Mira, 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 mira. Es esto, eh. Es esto. Mira la papa. Mira la papa. Es ese brawler que intenta todo el rato perseguirte y perseguirte. Vale, no sé qué ha pasado ahí, pero vale. Ojo, ojo. Ok. Algo pasará, eh. Ojo. Madre de Dios. Madre de Dios, Mordis. El triple. Madre de Dios, Mordis. Vale, vas a morir. Ok. Hola. Boom. 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 Mamadísimo. Ok, ok. Venga, ahora qué. Así me gusta. Mira, 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 mira. Ojo, ojo. Madre de Dios. Cuidado, cuidado. ¡Ostras! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Venga, va, déjate en paz, hombre. ¡Fuera! ¡Vete, vete! Vale, no. Me reviento. ¡Mordo! Ok. Pues muy bien, ¿no? Pues muy bien. Ojo. Ojo. No me lo creo. No me lo creo. ¡Here we go! Crow, déjame en paz, por favor. No. En serio, Crow, tío. Oh. Mira qué bien tú. ¡Pim, pam, pum! ¿Ahora qué? ¿Eh? Ahora qué, asqueroso. Madre de Dios. Madre de Dios. Ojo. Ah. Tía, eh, déjame en paz, por favor. Todos hemos sido Tara alguna vez. ¿Qué dices? Taque de la cara. ¡Ah! Todos hemos sido Tara y Colt alguna vez. A mí eso nunca me ha pasado y espero que nunca me pase, ¿eh? ¿Habéis visto lo que acaba de pasar ahí? Flipa. ¡Oh! Madre de Dios. ¡Surch! Ojo, ojo. ¿Se viene? ¿No? ¡Bum, bum! Eh, search. ¡Ojo con su pro! ¡Lo conozco! ¡Guapo! ¡Tierra! ¡Tim, pam, pum! Muy bien. ¡Este! Nan, 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 nan. ¡No! ¡No sean malo! ¡No sean malo! ¡Asa! ¡jejejejejejeje! Eh, run. Era un poco malo, ¿eh? Malo, malo. No sean malo. ¡Uff! ¡Bum! 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 ¿Os acordáis que no hace mucho hice un vídeo de Shelley es una diosa? Ahí lo tienes Literal, ¿eh? Literal, ojo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Baneado Ojo Dejarme en paz, por favor ¿Qué haces? A uno marques te mato, ¿eh? Uh A ver, por favor Oh, buenísimo ese crow, ¿eh? Ese crow lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero lo importante no era ese crow, era esto ¿A la derecha? ¿Cómo? Wow 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 ¡Dale! Bueno, vamos a ver Vamos a ver Aprovecha que tenías una super ahí Dale Madre mía, ese dynamite de 10, ¿eh? A la verga Bruno se llama, ¿eh? Ojo Vale Super y gadget Un super gadget Ojo Por la derecha Pim Pam Truco, truco Buenísimo, Surge Asqueroso, pero buenísimo Es lo que hay, es lo que hay No Aparta Aparta Gracias Muchísimas gracias, Tara Ay, 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 ay No No, eso es peor, ¿eh? Si haces la super es peor Y entonces no puedes pillar la pelotita Ah, ja Solo lo sabías, ¿eh? Ojo 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 Cinco, cuatro, tres Dos Ok, ok Holy shit, buenísimo Ese Mortis lo ha hecho de diez, tío, sí señor Oh, Coco Mike Lucky Boss Ah, esa sí como se llama, vale, vale, vale Se ha hecho el autopase Se ha curado con el gadget Madre de Dios, vaya suerte, macho Cuidado Métela, super, buenísimo Muy bueno, tío Muy, muy bueno Ojo, no Ay, 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 madre mía tú Madre de Dios Venga, hasta luego, buena super Frank Pimpa Oh, shit Oh, oh Se ha marcado un... Ah, no Siento con la surre de Sprout Vale, pim, pam, truco, truco, ¿no? Pim, pam, truco, truco Pim, pam, truco, truco Ojo Triple kill Madre de Dios Madre mía, Mortis, tío Ay, Mortis, de verdad Yo no sé cómo lo haces, eh Pero este Mortis no es el primer clip que envía Igual que Aladdín Mira, Aladdín y Mortis, ¿veis? Madre de Dios, tío Hay gente buena, eh Hay gente muy buena Ay, madre mía tú Buenísimo, Aladdín Cuidado Eh, Mortis, tío Déjame en paz Estoy jugando Déjame De... ¿Ves? Esto es lo del título O sea Hay un tanto por ciento Tan pocamente elevado Como para poder ganar Y escaparte de esos asquerosos ¿Cómo lo hace? ¿Cómo te escapas de un Mortis? No te escapas No, no te puedes escapar de un Mortis Es muy difícil Es muy difícil escaparte de un Mortis Ya que su propio ataque Tienes que pensar Buenísimo Su propio ataque Es que se viene a por ti O sea No sé el que utilices El gadget de Surge O la super del primo Oh Como ha molado, eh Eso ha molado Mamadísimo Ese rico Cuidado 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 No, no Yo no sé cómo has hecho eso, eh Pero yo creo que ni tú lo sabes Yo creo que ni tú lo sabes, eh Ojo Ojo Este mapa Para Max Es de 10 Este mapa para Max Es Buenísimo Ah, muy bien Tira recto Claro, claro Tira recto Márcame Y ya algún día 10 O pues ya defenderé, ¿no? Ojo Se viene super Se viene una super Buena super A la izquierda La super Oh, baby Oh, shit Buenísimo Explode Vale Triple kill de poco Vale, no Pero de Pásala Pásala La gente que tarda mil millones de años en pasarla Eh, ¿todo bien o qué? Pues bueno, pedritos Pues yo voy a dejar el vídeo por aquí La verdad es que, eh Brutal El vídeo Y el canal de Groot Me ha gustado un montón el canal, ¿vale? Ya sabes que tenéis el canal abajo en la descripción Y si te ha gustado y te ha entretenido este vídeo Pues agradecería que reventaras el botón de like Recuerda que tu like es super importante Igual que te suscribas Porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal Así que, peceros, nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Vídeos 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 Vídeos